Si tu piel fuera un manto de nieve, mi lengua sería un trineo. Si tu vientre fuera un ventanal, mis labios serían dos chorretes de sifle impiavidrios. Vos sos la carpa, yo las estacas, vos sos la presa, yo la prisión, vos el teatro, yo las butacas, vos sos la roca, yo la erosión, vos sos el fútbol, yo maradona, vos sos iglesia, yo sacristán, vos sos axila, yo soy rexona, vos sos el yin y yo soy el yang. Y así nos entrelazamos en recíproca atracción. Nuestro amor complementario funciona a la perfección. Vos sos la caries, yo soy la muela, vos sos la regla, yo la excepción, vos sos la tuerca, yo la arandela, vos sos resfrío y yo redoxón, vos sos la estufa, yo soy la leña, vos sos la arena, yo soy la cal, vos sos la pilsen, yo la norteña, vos sos el morbo y yo la moral, vos sos la vena, yo la jeringa, vos sos el premio, yo el ganador, vos sos coqueta, yo soy chuminga, vos sos la ficha, yo el transistor, vos sos el aro, yo el globetroter, vos sos adentro, yo alrededor, vos sos Ron Weasley, yo Harry Potter, vos sos anadista y yo vibrador. Y así nos entrelazamos en recíproca atracción. Nuestro amor complementario funciona a la perfección. Vos sos un culo, yo soy Tinedi, vos sos Malinche, yo soy Tupac, vos sos el Honka, yo Martinedi, vos sos reloj y yo soy Tic Tac. Vos sos el Cosmos, yo el cosmonauta, vos sos la guerra, yo soy Mambrou, vos sos el Fiambre, yo soy la flauta, vos sos el Platero y yo el only you Can make all this world seem right Can make all this world seem right Can make all this world seem right Can make the darkest bright Can make all this world seem right 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 Can make all this world seem right